El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estuvo en el Cesar para entregar dos centros de integración ciudadana en Bosconia y Manaure, con un costo de 735 millones de pesos cada uno. Bueno, hicimos entrega de dos CIT de Centro de Integración Comunitaria, de los cuales están construyendo 14. En total en el departamento del Cesar se entregaron el de Bosconia y el de Manaure, y se encuentran en ejecución 12 más, que serán entregados en el primer trimestre del año 2017. Francisco Bayangarita, gobernador del Cesar, dijo a RMT Noticias que los centros de integración ciudadana cuentan con juegos de graderías, tarima, camerinos y baños, con el fin de que la comunidad aproveche estos escenarios cubiertos en programas lúdicos, culturales y deportivos. Son centros para integrarse, para tener convivencia ciudadana y pacífica dentro de los diferentes entornos que se están construyendo básicamente en sectores populares, con mucho arraigo popular, y esto nos va a garantizar lo que queremos en este propósito de paz y de convivencia que está logrando el Gobierno Nacional. La inversión del Gobierno Nacional en el departamento del Cesar durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos ha sido de 34.594 millones de pesos en proyectos para reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana en 16 municipios.